¡Hola mundo! También preguntan cuál es el nombre de su otro hermano, JD, se llama James Daniel, él nació en 1976, también en Canadá, y es el hermano mayor por dos años. Otra pregunta que me han estado realizando, es la estatura de Drew, está de acuerdo a diversos sitios, se dice que mide 1 metro con 93, y Jonathan, mide 1 metro con 95. Jonathan quería ser cantante country, y su hermano aspiraba a ser entrenador personal, vieron muy pronto, que su futuro se pasaba por el sector inmobiliario. Estas fueron algunas dudas que me han estado preguntando, pero para no hacer el video tan corto, hace unos días vimos a Linda y Drew, en un video viendo quien tenía más habilidades, para darle forma a la calabaza. Como sabemos, en estas fechas se empiezan a ver diferentes creaciones, con calabazas, entre otras cosas, a lo que en el video de los dos se les vio con grandes habilidades. Y en otro video vemos a los hermanos, promocionando una edición más de su revista, donde se menciona, que en esta edición, su mamá comparte algunas recetas navideñas. Y por último, se ha terminado la nueva temporada de hermano contra hermano, en inglés, por lo tanto, se está estrenando los siguientes días en más países. Estos fueron algunos datos que me habían estado preguntando de los hermanos, y así se han visto de manera reciente. ¿Tú qué opinas? ¿Ya sabes que puedes comentar? Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete!